López Obrador, en su fuero interno, aquí en su yo, que no sé dónde lo tenga, a lo mejor lo tiene en lugares que no puedo describir, pero él debe saber que el mejor candidato para las elecciones del año que viene es él, porque él, volvemos a lo mismo, y además ahí Sarita puede decir mucho más que yo, o sea, el personaje para López Obrador es López Obrador, olvídense de otro. Ahora, desde el punto de vista del impacto que han tenido las campañas de estos cinco, cuatro, tres o dos, es impacto cero, desde mi punto de vista, pues todo ha sido acarreo, todo ha sido una manipulación, todo ha sido un enorme aparato que ha puesto billboards por todas partes, afeando a la escenografía del país, pero finalmente, yo me quedo con lo que dice Carlitos, el dato sería competir en contra de Claudia, porque la tienes más que, imagínate debatiendo ya. Aquí atrás.